¡Hola amigos! Bienvenidos ya a un nuevo streamcito podcast del lunes para empezar con toda la semanita, claro que sí. El día de hoy, llamas y caballeros, estamos aquí reunidos en la casa de El Señor para hablar justamente de una serie que nos ha marcado a lo largo de toda nuestra infancia, sobre todo si eres de finales de los ochentas, de los noventas, creo que esta serie debió de haberte marcado y creo que es una serie que indiscutiblemente viste y que disfrutaste y que te sentiste maestro Pokémon y que posiblemente en la escuela también te dijeron que eso era algo satánico y estaba mal y que significaba demonios de bolsillo y algo por el estilo. Y para hablar de este tema, no estamos solos, sino que después de más de un año regresa el hijo poródigo, el buen Mike Maca, con el logo de Discord, claro que sí, que no nos patrocina. Joven Mike, ¿cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué onda? ¿Qué onda Discord patrocinarnos? Sí. Ya de regreso, oye, ¿a poco sí ya pasó más de un año? No puedo quererlo. Sí, pues creo que por ahí de los últimos fueron en septiembre del año pasado. No manches. Ya, 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 llovió el año. Ya, 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 ya hace un ratote y yo me debo a mis fans, eh, disculpen, pero pues este, pues ya estamos aquí de regreso y bueno, y sobre todo pues qué mejor con este programa, ¿no? Porque, pues, digo, para los que son seguidores del joven Aldry, pues sabrán que está el episodio perdido de Pokémon, ¿no? Sí, no, ya como hace tres, cuatro años que lo grabamos. Sí, como cuatro años. Y no sé por qué se perdió, no me acuerdo por qué se perdió, pero me acuerdo que quedó chingoncísima y estábamos en la casa de los búhos comiendo y grabando, ¿no? Y bien hypeados y de repente fue de no mames, tenemos uno de los mejores programas que hemos grabado en la historia y cuando nos dimos cuenta no había ni madres, ¿no? Ya no teníamos nada y fue de, ¿cómo crees? Ya, ¿qué pasó? Y, pero ahora es un momento, ya no lo estamos grabando, no lo estamos grabando y no solamente eso, sino que estamos completamente en vivo, damas y caballeros, para poder hablar con absolutamente todos ustedes, este, aquí justamente. ¿Cómo te ha ido en este año antes de comenzar? ¿Qué tal ha estado tu, bueno, para actualizar a la gente que el rating bajó y la gente decía, no, ahora aquí empateamos, ya está, no es lo mismo, vámonos. No, pues es que por eso me fui, porque a nadie le gusta ser pateado, ¿no? Y pues de repente la gente te humillaba, me estaban mandando amenazas de muerte por mis redes sociales y eso, entonces pues la gente no lo soporta. Ah, no es cierto, la verdad es que disfrutaba mucho que me quisieran patear, hasta incluso los motivaba para patearnos mutuamente, pero pues ya sabes, circunstancias de la vida pues hacen que te tengas que alejar de ciertas cosas, ¿no? Y pero pues digo, creo que pues ha sido dentro de todo pues un buen año, para ambos, este, supongo, y pues bueno, al final de cuentas pues tú y yo hemos seguido en contacto, ¿no? Que eso es algo que nunca, nunca ha parado, ¿no? Sí, creo que no se ha perdido. Sí, 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 o sea, solamente fue la parte del podcast y la verdad que créeme que pues lo he extrañado mucho porque como lo mencionaba, pues esto es, para mí pues a mí me encanta, me encanta grabar contigo y pues hablar de estos temas. Y pues ahorita al regresar, este, y sobre todo con este, con este programita, pues creo que me cae muy bien y sobre todo, bueno, y esperando que también les guste a todos, ¿no? Que es lo que siempre es, esa motivación para hacer este tipo de cosas contigo, joven. Muchísimas gracias, igual porque si ahorita están viendo el video y me ven volteando abajo, estoy compartiendo el enlace para que no, no piensen que estoy ignorando al joven Mike de, él está hablando y tú lo estás ignorando, qué poca madre, no, 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 no. No, pues sí, ya, como siempre. Estoy compartiendo, perdón. Este, ¿todavía tienes tu cuenta de Instagram de, de cosplayer, mi querido amigo? ¿Para compartirlo? ¿Todavía, todavía? Sí, 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 de hecho, pues este, ahí seguimos subiendo fotos, porque pues no, no ha habido mucho, bueno, ahorita ya hay eventos, no voy a ponerle excusa a eso, ahorita ya hay muchos eventos, pero no he podido ir. Sin embargo, pues ya viene ahorita, este, vienen algunos a los que ya, ahora sí definitivamente voy a ir, voy a renovar el stock de, de fotos, y pues para otra vez, para empezar a subir a la página, pero sigo todavía subiendo, o sea, no. No, no, no se ha quedado en ceros. Perfecto, bueno, pues damas y caballeros, ahí para todos los que lo escuchen en podcast o ya resubido en el, en el YouTube, pues ahí ya van a, o les dejo los links ahí en la cajita de la descripción. Eh, pues damas y caballeros, Pokémon, esta serie justamente que, oye, creo que este es tu programa, así que tú, 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 tú presenta el programa, me voy a ver bien hipócrita si yo lo hago. No, pues digo, pues es tu programa, muchacho. No, pero pues este, es este, el programa hecho justamente para vos, o sea, es para ti, o sea, para, a, 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 me acuerdo que el pasado diste una pinche intra, así bien súper chingona, así bien de no mames, y estaría, estaría bueno regresar, ¿no? Así, bueno, ¿quién? No, no, no te acuerdas. Cuatro años se han pasado, ¿no? De eso. Pues, ¿qué tal? Pokémon. Pues es que, mira, creo que eso es lo bonito, por lo menos desde mi perspectiva con Pokémon, porque, como bien dices, ya son cuatro años, ¿no? Cuatro años desde que hicimos ese programa. Y, por lo menos, a mí personalmente, pues no me ha dejado de gustar Pokémon, ¿no? Y, o sea, dentro de mi locura geek y de toda esta parte otaku que tengo, pues sigo muchas cosas, ¿no? Igual que tú, o sea, seguimos cómics, seguimos películas, seguimos series y demás, pero en el caso de Pokémon, por lo menos personalmente, es algo que he seguido desde niño, ¿no? Y hasta la fecha. Y entonces, pues, prácticamente es la cosa que más he seguido durante toda mi vida. O sea, de verdad, no hay cosa más importante, yo creo, personalmente, o sea, hablando en este sentido, como lo es Pokémon para mí. Ok. Literal, o sea, desde que, desde chiquitito, desde que estaba en el kinder, que creo que es cuando casi la mayoría tuvimos ese primer contacto con Pokémon, y, pues, hasta la fecha, ¿no? Y, pues, he tenido como que este contacto desde, desde el anime, que fue mi primer contacto con Pokémon. Después ya meterme de lleno con los juegos, este, con las películas, con las cartas, con demás. Y, pues, hasta volverme, pues, este, este fan que soy ahora, ¿no? Este Pokémoníaco. Este maestro Pokémon, por favor, maestro entrenador Pokémon. Pues, sí, maestro Pokémon. Y es que, fíjate que esa es una de las cosas que no sabemos que es un maestro Pokémon. Porque, es que sí, o sea, porque, mira, en el podcast pasado hablamos un poquito sobre todo, ¿no? Sobre cómo la cultura de Pokémon, lo que abarca, lo que es, lo que significa, ¿no? Pokémon en cuestión de, global. Pero, por ejemplo, este programa, pues, está un poquito más relacionado por todo el hype que hay ahorita con lo de Ash, ¿no? Con lo de Satoshi, que se volvió campeón, campeón mundial. Y es que, pues, parte de lo que pasó con el anime, es que, pues, bueno, si todos recordarán, pues, la historia del anime, la premisa, pues, es sencilla, ¿no? Es que tenemos este personaje, nuestro personaje principal, que es Satoshi, ¿no? O Ash para los cuates, el Mostaza. De Pueblo Paleta, que es una región, un pueblito de la región de Kanto, ¿no? Y, pues, él tiene el sueño de convertirse en maestro Pokémon. Y para eso, él tiene que ir por su primer Pokémon, su starter. Es lo que hacen todos los entrenadores cuando inician su viaje Pokémon. Bueno, ¿te puedo meter un pequeño paréntesis? Sí, sí, sí. Ustedes no están para saberlo y yo no estoy para decirlo, pero lo voy a decir. Este año me volví tío y quería comprar así tres peluchas de Pokémon diferentes para que el sobrinito eligiera el suyo. Pero no había peluchas normales, todos eran metalizados, ¿no? Eran, este, con un acabado metálico. Y dijimos, no, porque eso es, este, a la larga, cuando los estás ocupando mucho, se les cae, ¿no? Ese acabado metálico. Entonces, no se nos hizo coherente. Porque creo que era por un aniversario de Pokémon, no me acuerdo cuál, creo, 25 aniversario, debió de haber sido, ¿no? Exactamente, 25 aniversario. Justamente, y sacaron, pues, todos los starters en plateado. Pero sí, creo que en plateado y dorado. Y estaban muy chidos, la verdad. Yo quería que ahí comprarme, este, el Charmeleon. No, Charmander. Charmander. Sí, sí, ahí bien bonito y bien guapo que estaba. Y, pero no, quedamos que no, ¿no? Ya cuando pueda conseguir los normales, creo que voy a hacer eso con mi sobrinito. Así que, que elija su Pokémon, ¿no? ¿Cuál, cuál va a ser el suyo, justamente? Hazlo también, es mi sueño, de hecho. Ay, qué bonito. Igual, ya cuando lleguemos a tener hijos, posiblemente. Por cierto, estaría bienvenida. Bonita noche, buenas noches. ¡Saludos! Cuando ya tengamos hijos, posiblemente, ¿no? En algún futuro lejano, cercano, no lo sé. Pues, hacer lo mismo, ¿no? Poner, justamente, el, el, el Pokémon, así, el de, vamos a ver cuál eliges, ¿no? Y creo que eso es algo que ha marcado a toda nuestra generación. Si somos muy honestos, ¿no? Es indiscutible que, no sé, algo que no te haya inspirado, ¿no? El ver ahí al buen Ash, de niñito eligiendo su Pokémon. Y, pues, ahora tú darle la responsabilidad a la siguiente generación de, a ver, qué Pokémon vas a elegir, ¿no? Pero bueno, que Ash no lo eligió. Ah, bueno, eso sí. Ahora sí, continúe, cerra más paréntesis. Bueno, es que, nada más era esa, el, el intro, porque, eh... Pues, bueno, cuando Ash va a recoger su, su starter, pues, el güey se queda dormido. Y, pues, llega tarde. Y cuando llega, ya todos los starters se los habían llevado, ¿no? Que, en este caso, los de canto, pues, es, eh... Bulbasaur, Charmander y Squirtle, ¿no? Entonces, cuando llega, pues, ya no hay. Y el profesor lo que le dice es, bueno, pues, mira, ya no, ya se llevaron los tres starters. Pero, pues, tengo este Pokémon. ¿Qué te parece si, si te lo doy, pues, ya inicias tu viaje, ¿no? Y, pues, es cuando conoce a Pikachu, ¿no? Y, prácticamente, aquí es cuando inicia toda la historia del anime Pokémon como, como lo conocemos. Basada, obviamente, en el juego de Pokémon, Pokémon amarillo. Donde, pues, este, el starter que te dan, pues, es a Pikachu. Eh... Entonces, pues, ahí es donde va ligado esta parte, ¿no? Y, pues, obviamente, también en la parte del manga, que, pues, está ligado con Red, ¿no? Que es, este... Que también tiene su starter a Pikachu. Y... Y, pues, toda la historia del anime en general, pues, siempre trata de lo mismo, ¿no? Que es Ash viajando por una región, atrapando Pokémons, este... Visitando todos los gimnasios, queriendo ir a la liga Pokémon. Eh... Y, bueno, junto con sus compañeros de... De grupo, ¿no? Y todas las malditas temporadas siempre fue lo mismo, ¿no? Y, pues, eso es lo que hacía que mucha gente, pues, ya sea que se motivara o se desmotivara de ver el anime. Sobre todo porque, pues, eh... Pues, ver perder a Ash, pues, creo que era algo que nadie quería hacer, ¿no? Porque siempre lo... Eh... Lamentablemente, todas las ligas que siempre participaba, pues, siempre estaba perdiendo. Y, y algo que pasaba con él, no sé si tú habías escuchado, Aldri, es que lo que pasaba es que siempre se reseteaba. Cada una de las temporadas que iba iniciando nuevas, este Ash y Pikachu se reseteaban. Era el famoso reseteo de Pokémon. Sí, creo que sí, ¿no? Que siempre terminaba con 10 años, 10 días y 10 meses, ¿no? Algo así. Bueno, más que nada, o sea, porque el tiempo es otra cosa que no transcurre en Pokémon, ¿no? O sea, él hasta la fecha sigue teniendo 10 años. Sí, pero que volvía a la misma edad siempre, siempre a 10, 10, 10. O sea, era como que... Yo se reseteo, vuelves a tener 10 años. Yo sigues teniendo 10, mejor dicho. Y aparte de eso, de que la experiencia que tuvo como entrenador, pues, la perdía. O sea, se volvió un entrenador estúpido. O sea, porque si al final ya habías llegado a la liga Pokémon, y ya tenías Pokémon entrenados y todo eso. ¿Por qué mierda cuando empezabas de nuevo con otra... O con otro equipo, parece que no sabías nada de Pokémon? O sea, de las batallas, de las evoluciones, de los tipos. O sea, era algo que a nosotros como fans nos caía muy gordo porque... Pues parecía que era estúpido este Ash, ¿no? Que no sabía nada. Y, pues, poco a poco fue así creciendo un poco el personaje. Hasta que, pues, llegó la infame temporada de blanco y negro, ¿no? Que me parece que creo que es la sexta temporada o quinta temporada, no recuerdo. ¿No te gustó a ti esa temporada? A nadie le gustó. Ah, ¿no? Ah, qué malo. No, no, me vomito. Fíjate que de esa yo, este... Compré los mangas y... No, no me acuerdo de haber visto la temporada, honestamente. Creo que ya no, 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 no alquense a verla, pero... No, no sentí que fueran malos, ¿sabes? No, pero el manga es bueno. Ah, ok, ok, ok. Ajá. El problema es que el manga no tiene nada que ver con el anime de Ash. Si te fijas, si lo leíste, Ash no es el protagonista de Blanco y negro. Sí, no, y de hecho, casi nunca salen los mangas, tampoco bien. Ajá, exactamente, no, no, no. Más bien, no recuerdo que salga Ash. Ajá, sí, no, no sale. Sí, no, no. No sale. O sea, bueno, de hecho es un punto importante que Ash y Pikachu son un producto exclusivo del anime. Siempre, todas las temporadas y las películas han sido de Ash y de Pikachu. Entonces, pues, recuerden estas palabras para lo que va a seguir después, ¿no? Porque, pues, bueno, llega esta infame temporada de Blanco y negro que es donde resetean peor tanto a Pikachu como a Ash. O sea, aquí sí de plano los hicieron estúpidos a más no poder, ¿no? O sea, tanto así que Pikachu, o sea, lo derrota un Pokémon que acaba de salir de un huevo, ¿no? Y es como de, güey, no manches, Pikachu ya tiene como nivel 80 y le gana a un Pokémon que acaba de nacer, ¿no? Y fue tanto ese impacto que da de cuenta que la gente, pues, dejó de ver el anime. Este, lo que empezaron a hacer fue que el Pokémon Company, pues, empezó a regresar personajes al anime, ¿no? Para que empezara a tener más punch. Inclusive, por ejemplo, un Pokémon que es muy querido por todos, a Charizard, otra vez regresó al equipo de Ash. Para que la gente empezara a ver de nuevo el anime, ¿no? Pero, pues, a la gente no le gustó, o sea, de plano no le gustó lo que estaba pasando y lo dejaron de ver. Ya después viene una nueva generación, que es la generación X, Y y Z, ¿no? Aquí fue un cambio muy drástico a lo que estábamos viendo de todo el anime porque se daba a entender que Ash había crecido. Por lo menos un par de años o algunos años más había crecido porque ya se veía más grande, se veía más maduro. Este, mete en el personaje de Serena. ¿Recuerdas que te platiqué de Serena? Sí, 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 la pompi, ¿no? Ándale, ¿qué es la pompi de Ash? Pues, bueno, por lo menos ella cree eso porque Ash ni en cuenta. Pero, pues, tienen este shipeo, ¿no? Directamente un shipeo que meten en el anime. La primera vez que lo hacen dentro del anime. La animación estaba súper cool. Meten unas historias un poco más, este... Profundas, si así lo quieren ver. Un personaje muy cool que es Greninja. Y además, pues, estaba conectado con... Ajá, que estaba conectado con el aura de Ash, ¿no? Y eso hace que tenga una transformación única. Y, pues, todos decían que era el momento de Ash. Era el momento porque tenía un equipo bien roto. O sea, tenía unos Pokémon muy chidos. Esa transformación de Greninja era como... Pues, güey, nadie en el mundo tiene un Pokémon como el que tú tienes. Seguramente vas a ganar, ¿no? Y, pues, otra vez viene la maldita decepción. Porque llega a la liga Pokémon. Llega este personaje que se llama Alain. Con su Mega Charizard. Tómala. Le gana a Greninja, ¿no? El último Pokémon. O sea, Greninja contra Charizard y pierde. Y entonces vuelves a lo mismo, ¿no? Porque es como de... Güey, ¿cómo es posible que un Greninja no le vaya a ganar a un Charizard cuando tiene ventaja de tipo? Pokémon Agua no le va a ganar a un Pokémon Fuego, ¿no? O sea, era algo... Era algo lógico. Poder del guión, ¿no? O sea, era el poder del guión, lo que todos decían, ¿no? O sea, que por eso ganó Alain. Y, pues, ahí fue cuando otra vez volvió toda esa decepción de Pokémon. Porque todos creíamos que era el momento de Ash. Un Ash más maduro. Que utilizaba las peleas de mejor manera. Que estaba la parte de Serena, ¿no? Y muchas cosas. Tanto fue así el odio que... Inclusive ese odio lo recibió el personaje de Serena, ¿no? Y no solamente el personaje de Serena, sino su sello. Ok. Este... Lo que mencioné al principio de que mandaban amenazas de muerte y eso. Pues a mí no me lo hicieron, pero sí se lo hicieron a ella. Le empezaron a mandar amenazas de muerte. Que porque su personaje no aportaba nada para la trama. Que solamente desvió la atención de Ash y... Bla, bla, bla. Muchas cosas que ni siquiera tenían nada que ver con el anime. Ajá. Que se lo atacaron a la sello. Eso llegó a tal extremo que... Ella dijo que ya nunca en la vida iba a volver a ser el personaje. E inclusive de Pokémon Company dijo que pues... Ya, el personaje de Serena iba a quedar en el olvido, ¿no? Pues había mucha gente que sí le había gustado, ¿no? Que le había gustado esa parte de la relación que tenía con Ash. Y esperaban que para una siguiente temporada regresara, ¿no? Viene la siguiente temporada. La cual pues también fue una temporada polémica. Primero por la animación. Creo que... A ver, nada más aquí tantito este... Qué tóxicos son los fans, ¿no? O sea, qué peligrosos son los fans en general así en Japón, vaya. Y en todo el mundo, ¿no? Pero esto me recuerda a el mangaka justamente de Shenzhou Man. Que se llama... Tatsuki Fujimoto. Él dice que no que... O ella, creo que es hombre, pero ya no sé. Este... Nunca ha mostrado su cara en público por miedo a que lo maten. O sea, porque dice que así él puede hacer lo que quiera hacer libremente, ¿no? Sin tener repercusiones ni problemas, ¿no? En lo más mínimo, pero que si mostrara su cara tendría miedo de salir a la calle porque luego toma decisiones que no les gustan las personas, ¿no? Como... Claro. Pues Shenzhou Man es conocido por matar a varios de sus protagonistas. Pequeño spoiler alert. Algo así como Juego de Tronos de que dices... Ah, mira qué bonito personaje y de repente lo matas, ¿no? Y pues dice que si él mostrara su cara, pues no le gustaría, ¿no? Ni siquiera ir al mercado, ¿no? Y que le ha tocado que estar en el parque y demás y ver a gente comentando su serie. O sea, y eso es algo que de hecho es bastante común allá, ¿no? Justamente por los mangakas, ¿no? Este Horikoshi siempre sale con máscara, ¿no? Son muy pocas fotos donde se ve su cara. O sea, sí se conoce su rostro y demás, pero no son fotos actuales, vaya. No son fotos modernas. Y de hecho está la teoría Chaira de que el vato hasta usa peluca, ¿no? Para que no lo reconozcas fácilmente, ¿no? En la vida real, ¿no? En la calle. Por lo mismo, ¿no? Por el miedo a los fans. Lo que pasó hace uno o dos años, ya no me acuerdo bien, pero del vato que quemó un estudio de animación en Japón. No sé si te acuerdas. Sí, exacto. Sí, sí, me acuerdo. O sea, qué nivel de extremismo, ¿no? O sea, lo que se vive allá es como... Damn, o sea, están... ¿Qué les pasa? Estás pendejo. ¿Qué te ocurre? Y lo peor de todo es que luego son cosas que... Los animadores, ¿qué culpa tienen? O sea, ellos... Claro, ¿no? O la Seiyu, ¿no? En este caso, ¿qué culpa tiene? O sea, ¿por qué reaccionan así? No, pues digo, al final es una serie, ¿no? O sea, ¿qué te va a quitar nada en la vida? O sea, si toman esa decisión, pues ni modo, lo aceptas y ya. Pero, pues, en eso tienes mucha razón. El fanatismo está muy, muy cañón. Y, pues, por ejemplo, yo no conozco muchos fanatismos de otras series y demás. Pero, pues, el de Pokémon, pues, sí me lo conozco bien, ¿no? Y lo que sí te puedo decir es que es muy, muy, muy tóxico. O sea, yo no conozco un fandom tan tóxico como el de Pokémon. Ni el de Rick and Morty. Pues es que... Ahí porque se creen razas superiores, ¿no? Pero en el caso de Pokémon sí es como de... O sea, o lo odias o lo amas y son extremismos muy cañones. Y sí es un fanatismo muy, 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 muy pesado en este caso, ¿no? Por ejemplo, si te metes a los grupos de Pokémon Go o de cualquier cosa de Pokémon, sí es un... Sí te pueden atacar por cualquier cosita, ¿no? Haz de cuenta que es como Twitter en cualquier plataforma. Ah, qué asco. Qué arco. Sí, sí, sí. Y la verdad... Y yo sé, y aunque hay personas que, pues, sí se llevan el fanatismo muy leve, pues, hay otras que sí lo llevan al extremo. Y eso nos hace que, pues, ya... Este, pues, no quieras ni siquiera estar en ese tipo de comunidades, ¿no? Sí te afecta. Sí, claro. ¿Cómo no? O sea, creo que luego el propio fandom es el que te aleja de las cosas, ¿no? El propio fandom luego es el que... Te dices, ah, ya no quiero saber nada de esto. Yo por eso dejé de seguir un buen de páginas de cómics y de películas, porque veías así el fanatismo tan estúpido, ¿no? De productos Marvel, productos DC. Sí era como, no manches, qué horror, cállense. Ay, 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 ya me están saturando. No, no, no. ¿Cómo es posible que un fandom tan bonito, o bueno, algún producto tan bonito lo estén haciendo de esa manera tan obscena y tan asquerosa, ¿no? Qué triste que sean así, honestamente. Seguramente será el problema de la masificación, ¿no? O sea, que pues mientras más gente lo consuma, pues más problema va a tener, ¿no? Porque más opiniones, más de todo. O sea, va a haber más de todo en general. Sí, claro. Claro, claro. Pero pues continuemos, joven. Pero bueno, entonces, a lo que iba es de que pues llega esta siguiente temporada, que es una temporada también polémica, porque pues en primera la animación cambió. Veníamos de una animación que era muy, muy buena, lo que había mencionado de X y YZ. O sea, esa es la animación de las que te gusta ver en los shonen. Y de repente te ponen una animación tipo Doraemon, ¿no? O sea, muy... Sí, sí, o sea, una animación así muy clásica. O sea, muy... Este... Muy... Pues muy al estilo japonés como de los noventas, ¿no? Sí, sí, de acuerdo, de hecho, de esa animación que... Sí. Se nota el bajón luego luego, ¿no? Bueno, no bajón, pero se nota que es muy diferente luego luego. Pero pues no era tanto el bajón de la animación. Era porque pues que precisamente los escritores que llevaron la batuta de esa temporada querían que fuera de ese estilo. O sea, inclusive Ash se volvió un poco más infantil. Se hacían expresiones como las típicas expresiones que ponen los animes cómicas. Ese tipo de cosas empezaron a surgir en ese... En esa temporada del anime, ¿no? Y pues la gente pues también otra vez volvió a disgustarse porque no le gustaba cómo se estaba planeando la temporada. Otra cosa es que pues no había gimnasios. Algo que pues se planteó en los juegos pero que a la gente no le gustó porque pues no era la historia que siempre se estaba llevando, ¿no? Ash estaba en la escuela. O sea, ¿cómo era posible que Ash regresara a la escuela? Y la gente pues no veía más allá del disgusto que estaban viendo solamente por lo que estaba pasando dentro del anime, ¿no? Pero pues la verdad, o sea, y aquí seguramente muchos me van a odiar, es que esa temporada, que por cierto la temporada es Sol y Luna, fue muy buena. Fue una temporada muy, muy buena. Porque pues a diferencia, por ejemplo, de X, Y y Z, que en donde Ash pues era un personaje muy vergrinchudo, aquí Ash, aunque era más infantil, era muchísimo más maduro. En el anime se tocaron temas más profundos, inclusive se vio la parte paternal, ¿no? Porque aquí el profesor Kukui lo adoptó casi casi Ash como un hijo. Este, toda esta hermandad, ¿no? De Alola con Ash, con Pikachu, este, los nuevos amigos que tuvo, todas esas rivalidades que también tuvo, y llegando al punto final, ¿no? Es cuando deciden hacer por primera vez la liga Pokémon en Alola. Este, se hace una liga Pokémon y se, pues por ende también se crea el primer campeón de la liga Pokémon, que en este caso pues fue Ash. Entonces pues aquí se cumplió el deseo de los fans, digamos, ¿no? Ash ganando una liga Pokémon por primera vez. Una liga que no existe en los juegos. Ajá, una liga que solamente se creó para el anime. Y entonces pues, ¿qué pasó? Pues el fandom tóxico empezó a decir, hey, esta liga no existe, es una liga pitera, algo así como la liga naranja, porque recordemos que Ash ya había ganado la liga naranja. Este, y entonces todos dijeron, pues no, es una liga que no vale. Pero pues aún así, pues tenía este, este, pues, pues logro, ¿no? O sea, al final sí había ganado una liga Pokémon. A ver, espérame tantito, dos minutos. Sí, claro, aquí por lo menos, bueno, pues creo que en el Gakushi ya le mandamos saluditos. Entonces, eh, que, que mala onda, ¿no? Por parte de todo el fandom, que mala onda justamente por parte de todo lo que estamos comentando, porque creo que muchas ocasiones, la mayoría de los creativos, pues obviamente quieren hacerlo mejor justamente para el fandom, quieren hacerlo mejor también, ¿no? Para el producto, pero pues tristemente luego llega el clásico fan tóxico, luego llega el fan mala onda, que pues no permite que las cosas florezcan, ¿no? Que no permiten que las cosas puedan ir por buen rumbo, que no puedan ir a buen término. Y eso empieza a manchar, ¿no? De cierta manera, ciertos productos, ¿no? Incluso hace que en varias ocasiones uno ya no quiera seguir viendo, no quiera seguir estando ahí, como yo bien decía. O que te dé pena decir que a ti te gusta algo, porque sientes que si tú dices que te gusta algo, te van a atacar, ¿no? Y creo que eso, la verdad, está bien, bien, bien de la sacrosanta fregadita. Ya estás por ahí, ¿verdad, joven Mike? Sí, sí, nada más quería dejar que siguieras hablando. Ah, perfecto. Pero sí, o sea, tiene razón, o sea, es que luego, digo, lo hemos visto con algunas películas, ¿no? El fandom hace que cambien las cosas y pues aquí también, ¿no? O sea, las decisiones que a veces se toman los estudios y eso pues hace que no le gustan a las personas. Pero pues al final, digo, pues fue un suceso que sucedió, ¿no? Valga la redundancia. Porque pues Ash se convirtió en campeón de Alola y pues eso nadie se lo iba a quitar, ¿no? De un anime que la gente, que mucha gente no le gustó, la animación pues no le gustó, pero pues así quedó marcado en la historia. Y el fandom no lo celebró entonces. Pues no lo celebró, o no lo celebraron como tal porque pues sí ganó una liga Pokémon, ¿no? Pero pues la gente pues decía que no, que era una liga llanera, que no era de verdad, que ni siquiera los oponentes eran verdaderos entrenadores, ¿no? Entonces nunca lo reconocieron como campeón. Y pues ahí quedó simplemente, ¿no? Como un logro más que tú, Ash, pero pues que no llegó al agrado de las personas. Entonces pues durante todo este tiempo pues se da todo este cambio como en cuestión generacional, tanto en las redes sociales como en cuestión de tecnología, ¿no? Porque pues pasamos del DS a la Switch, los juegos empezaron al celular, o sea, todas las apps ya estaban en nuestros celulares y es cuando surge pues Pokémon GO, ¿no? Esta app que pues se volvió mundialmente famosa y que hasta la fecha pues mucha gente sigue jugando, ¿no? Creo que ya no con el mismo hype, pero pues obviamente sigue generando muchísimo dinero. Sí, no, y fíjate que cuando salió mi celular, pues nunca he tenido celulares así de alta gama, ¿no? De hecho jamás he tenido un celular de alta gama. Pero pues no, no, ninguno de mis teléfonos soportaba la aplicación. La aplicación ya fue hasta hace como 2017, más o menos, entre el 17 y el 18. No, fue el día de 2017, todavía me acuerdo claramente porque trabajaba todavía en el cine. Cuando tuve mi primer celular así de gama media, o sea, ya que los de gama baja ya también estaban chidos, ¿no? Ajá, sí, sí. Y fue el primer celular que podía soportar Pokémon GO, pero ya no lo bajé en ese momento. Ya, este, sí, ya tenía, no sé, ¿no? O sea, ya, ya, ya era como que ya había pasado, siento yo que todo el hype, todo el boom. Porque ¿de qué año es Pokémon GO? ¿2014, 2013? Me parece que Pokémon GO... No, 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 es como del 2015. 2015, 2016, no tiene tanto. Ah, entonces no había pasado mucho tiempo, pero para mí ya había sido así como... Ah, qué triste, o sea, ya, este... Pues no, 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 no sabía cómo usarlo ni nada. Pues ya no, no lo descargué. De hecho, este, después de ese teléfono, fue el que seguí usando hasta la pandemia. Hasta apenas que lo cambié. Pues, mira, somos dos. De hecho, yo tampoco, yo no empecé a jugar Pokémon GO cuando, cuando inició. Porque tampoco tenía celular ni nada. Yo inicié precisamente en la pandemia. ¿Por el encierro? Ajá, por el encierro empezó a jugar. O sea, tú siendo todo un maestro Pokémon, no lo tenías. No lo tenía. De hecho, fue algo que comentamos en el podcast pasado de Pokémon. A ver, recuérdeme, recuérdeme las palabras. Y en ese momento, fíjate, te lo dije, y ahorita ya cambié de parecer. En ese momento lo que te decía es de que yo estaba en contra de Pokémon GO. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, pues, era como para puro fan Villamelón, ¿no? Ah, o sea, eras el tóxico. Sí, te digo, ¿ves? ¿Ves cómo yo era tóxico? Porque la gente, pues, nada más se, o sea, pues, salía a jugar y no sabía de verdad cómo era jugar Pokémon de verdad, ¿no? Pero, pero te digo, la gente cambia, ¿no? Ya cambia de pensamiento. Porque la verdad, yo puedo decir que a mí me da un chingo de gusto ver a la gente jugando Pokémon GO. Ahora puedo decírtelo. Porque, pues, por lo menos están jugando Pokémon, ¿no? O sea, por lo menos lo conocen, por lo menos están haciendo que siga, este, existiendo Pokémon como tal. En ese momento, pues, no lo veía quizás porque yo no lo jugaba. Pero, algo que tiene, que, que tiene Pokémon, que, que desde sus inicios siempre ha sido, eh, un, un objetivo que tuvo este Satoshi Tajiri. Eh, bueno, quizás para, para comenzar, ¿no? Es que Satoshi Tajiri, pues, es el creador de Pokémon. Ok. Él, cuando era niño, él coleccionaba insectos, ¿no? Él salía a su jardín, pasaba insectos y era el típico güey que los ponía, pues, en su, en, así, en cuadros y eso, ¿no? En frascos, ¿no? Algo así. En frasquitos, sí, sí, sí. A él le gustaba mucho coleccionar, eh, eh, insectos. Entonces, pero, pues, algo que le faltaba a él, él era amigos. Nunca, nunca tuvo muchos amigos con quien compartir su, su hobby. Entonces, cuando él crece y crea Pokémon, él, eh, la base de Pokémon, pues, es esa, ¿no? Él lo que quería hacer era un juego en el que pudieras coleccionar cosas, pero que pudieras hacerlo con tus amigos. Y es por eso que Pokémon siempre viene en, en pares. O sea, los juegos de Pokémon siempre vienen en pares. Porque, pues, eh, si algo ha hecho, eh, Nintendo junto con Pokémon, es la parte de la innovación en cuestión de conectividad. Eh, cuando surgen las primeras versiones que es, este, eh, eh, este, rojo y azul. Eh, surge también la parte del cable link. Es la conectividad entre los Game Boy. Porque, pues, la finalidad de Pokémon es, ok, objetivo es completar la Pokédex. Tú tienes que completar los 151 Pokémon. Pero, pues, no va a ser sencillo porque, pues, en una versión te voy a poner unos Pokémon y en otra versión te voy a poner otros Pokémon. Y entonces, pues, eso te va a obligar a que tú te conectes con otro niño que esté jugando la otra versión y que tú le pases los Pokémon que él no tiene y él te pase los que tú no tienes. Y así, pues, vas a ser un amigo. Vas a ser un amigo con, con el cual jugar Pokémon. ¡Qué bonito! Sí, la verdad es, o sea, la idea es padre. Y te lo digo por experiencia, yo lo hice. O sea, yo cuando era niño, yo sí tuve mi vecino que... Comentabas de algo de tu vecino, ¿verdad? El departamento, si no me equivoco. Exactamente, así es. Sí, sí, sí. Yo tenía a mi amigo, mi vecino, con el que jugaba hasta las 3, 4 de la mañana. Nos la pasábamos en las escaleras jugando Pokémon y así conectados con cable para poder pasarnos nuestros Pokémon. Ahí nosotros con nuestra teoría Chiras y todo. Siempre, siempre estábamos jugando y la verdad yo te puedo decir que yo soy fiel, este... édulo de eso, ¿no? De que, de que, eh... Un Pokémon a lo mejor sí puede ser un amigo, ¿no? Y, pues bueno, siempre fue así. O sea, fue el cable Link. Después con el Game Boy Advance fue la tecnología Wireless. Este... Después con el DS era ya por medio de Bluetooth. Hasta que, pues, obviamente ya después nos pudimos conectar a internet, pues ya todo se volvió más sencillo. Pero siempre Pokémon, junto con Nintendo, fueron innovando en la parte de la conectividad para que pudieras compartir el juego con otros, este... jugadores. Y, pues, si te fijas, ese es también parte del objetivo de Pokémon GO, ¿no? Al principio, cuando te lo anunciaban, ¿qué era la premisa que te decían? Que vas a salir a la calle, ¿no? Y vas a... A ver, comunidad y todo eso. Y que todos van a pelear contra un mismo Pokémon. Y todo eso, ¿no? Y hasta el que te ponían era Mewtwo. Ajá, sí, 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 sí. Sí, y, pues, hasta la fecha, ¿qué es lo que pasa? O sea, los días de la comunidad. Digo, yo asisto a ellos, ¿no? Actualmente ya asisto a los días de la comunidad. Y, pues, ahí vas a todos los chavos jugando. Chavos y chaborrucos, ¿no? Porque también estamos ahí jugando. Este... Todos en comunidad. Van los de Niantic. ¿Qué tal se ponen los...? A ver, platícanos. Los días de la comunidad, cuéntenos. Para los que nunca hemos ido a uno. A mí me impresionan, ¿eh? Mucho. Porque, pues... Más allá de que la gente está jugando como... Como... Como güeyes, ¿no? Ahí en la Alameda Central o donde vayan. Este... Pues, te digo, van los de Niantic y hacen actividades, ¿no? Te regalan cositas, te regalan cubrebocas, cosas así. Bueno, ahorita, pues, por la pandemia, ¿no? Pero te regalan cositas así, estampitas y así. Y eso hace que, pues, te conectes. De repente estás con un güey y te empieza a decir... Oye, ¿tienes tal Pokémon? Sí. Ah, pásame tu código, ya te lo paso. Y bla, bla, bla. Y estás... Y ahí, en esa parte, pues, realmente se hace la comunidad. Y, por ejemplo, algo que a mí me impresiona mucho es que... Dentro de Pokémon GO puedes tener Pokémon perfectos, ¿no? Con los Zips perfectos. Y, pues, este... Están los Flies, los que les llamamos las basuras Flies, que son ilegales. Y ellos pueden reconocer donde están los Pokémon perfectos. Y de repente grita uno... ¡Hay un Fly en Bellas Artes! Digo, hay un 100 en Bellas Artes. Ajá. Y se va una estampida de gente. Yo, dentro de esa estampida, corriendo. Porque queremos atrapar a ese maldito Pokémon. Yo siempre me he preguntado qué es lo que piensan las personas que no juegan Pokémon GO. Que dicen, ¿qué pedo? ¿Por qué hay 200 güeyes corriendo hacia un mismo punto? Este, y de repente se quedan todos parados con el celular. Te lo juro que es impresionante. A mí me impresiona mucho ver eso. Me ha tocado hacerlo tres veces. Ajá. Y es impresionante. Es una de las cosas más impresionantes que puedo ver. Es como un maldito Pokémon, una cosa virtual, algo que no existe. Mueve tanta cantidad de personas. Que seguramente no hacen deporte en su vida diaria. Pero que ahí corren nada más para poder atraparlo. Rubén, bienvenido. Buenas noches. Ahí hay que mandar. ¡A los dos! Este, fíjate que yo ahí en la Alameda. Ahí había... Los domingos... Los sábados se pone un tianguis de cómics y todo eso. ¿No? El famoso rock show. Y me ha tocado ver así a los fans de Pokémon luego, cuando iba. Ya tiene años que no voy. Pero desde la pandemia que no voy. Y sí, ¿eh? Sí es como... Oh, qué bonito. Está jugando Pokémon. Pero sí es una cantidad masiva de gente. Me acuerdo una vez también me tocó verlos creo que por Parque Hundido. Allá por la Nápoles, ¿no? Ahí por el World Trade. Este, todo, toda la fanaticada y todo eso ya hablando de Pokémon y todo eso. Y yo te dije, qué bonito. Me gustaría acercarme a alguien y decir, oye, vamos a ser amigos, ¿no? Sí, pues, es más, a la otra te voy a invitar para que vayamos al... Para que vayas como es. Sí, estaría bueno. Como es un día de la comunidad. Sí, sí, sí. Estaría buenísimo, ¿no? Sí. O sea, ya de cuenta que es como si vieras una miniconvención de Pokémon. A la gente va cosplayada. Llevan sus botargas. Sus gorras, sus Pokémon, sus peluches, ¿no? Sus peluches, o sea, todos van como caracterizados y eso pues también hace que esté muy padre, o sea, es como que de verdad sí sienten el fanatismo de Pokémon. Aunque sea nada más con Pokémon Go, pero pues por lo menos... Ay, va, Zelda. Bájala tu toxicidad. ¿Qué es eso? No, 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 o sea, lo digo de buena onda. O sea, no, lo digo de buena onda. O sea, aunque sea nada más con Pokémon Go. Pero pues, ¿quién somos nosotros para criticar? O sea, es a lo que digo. O sea, no es necesario que conozcas lo demás. O sea, simplemente con Pokémon Go ya puedes ser un fan de Pokémon. Ya nada más con eso. Sí, sí, sí. Y pues bueno, todo este contexto de Pokémon Go era porque se vino esta última temporada de Pokémon. Esta temporada de Pokémon de la que no hubo noticias. No se sabía qué iba a haber. El juego que había salido era... Siempre el anime se basaba en el... En el último juego. En el último juego. El último juego que había salido en ese momento era Espada y Escudo. Entonces, pues obviamente todos decían, ah, nueva generación, Pokémon, Espada y Escudo, ¿no? Y nada. O sea, era Pokémon. Simplemente Pokémon. Pokémon Journeys le decían. Porque así le pusieron en inglés Pokémon Journeys. En español Pokémon Viajes. Pero simplemente era Pokémon. Entonces, pues era raro, ¿no? Porque... ¿Por qué no iba a ser Pokémon Espada y Escudo si siempre estábamos acostumbrados a eso, no? Y luego, de repente, pues sale la noticia que fue lo que más generó odio, ¿no? Que ya el protagonista no iba a ser Ash y Pikachu. Sino que iba a haber dos protagonistas. Ese protagonista era un personaje que se llamaba Go. Bueno, que se llama Go. Si no, no me lo mates todavía. Y que, pues, está basado precisamente en el juego de Pokémon Go. Entonces, pues, todos empezaron a decir. Nah, pues es que es el personaje que metieron para los millennials. Porque, pues, no pueden vivir sin su... Sin su Pokémon Go. Y que, quién sabe qué. Y, pues, te lo juro que yo también yo fui. O sea, no... No pensaba que mal en el personaje de Go. Sino que yo decía. ¿Qué pedo? O sea, pues... Es que entiende que también eres millennial, ¿verdad? Sí, sí, yo soy millennial. Pero, pues, o sea, igual yo decía. O sea, no, estos chavos que... No sabes una mierda de Pokémon, ¿no? Yo soy el del meme. Y, pero, pues, sí te sacaba de onda. Porque decías. ¿Qué onda con este güey, no? Y sobre todo porque la serie, pues... Por lo que te planteaban. O sea, lo que decía la sinopsis. Tú ibas a hacer lo mismo que la... Que las temporadas anteriores, ¿no? Aquí no había gimnasios. O sea, si no iba a ir por la liga Pokémon. O sea, ¿qué... Entonces, ¿de qué diablos iba a tratar la serie, no? Y, pues, comenzó la serie. Vemos a Go. Vemos a Ash. Vemos que Ash está en Pueblo Paleta. O sea, regresó de su... De Alola. Este... Y, de hecho, comienza... Y comenzamos fuerte, ¿eh? Porque... Este... Vemos que Ash se levanta de su... De su cama. De su casa. Y en su cuarto tiene todos sus trofeos. Todas las medallas que ha ganado. Todos los trofeos que ha ganado. Incluyendo el de Alola. Entonces, es cuando dices... Ah, ok. Todo es canon. O sea, todo lo que hemos visto es canon. Nada más con esa pequeña escena de su... De su mueblecito con todos sus trofeos. Ya desde el primer capítulo nos establecen que todo lo que vimos es canon. Nos ponen a Go. Es un chavito que es muy listo. Está en la escuela. Este... Que le gustan los Pokémon. Y que, pues, tiene el sueño de atrapar a Mew. Porque, pues, cuando era niño, él vio a Mew. Y él decidió que, pues, él quería atrapar a Mew, ¿no? Y, pues, bueno. Te van contando ciertas cosas en la... O sea, fíjate. En el primer capítulo sale Lugia, ¿no? Entonces, es como de... ¿Qué pedo con esto, no? O sea, desde el principio venimos fuertes. Pero, pues, no nos habían dado un objetivo claro de qué es lo que iba a pasar con Ash, con Pikachu, con el anime en general. Y entonces, pues, es cuando, este... Pues... Surge esta idea que es la liga... El campeonato mundial. Este... Se habla de... Ash va junto con Go a ver una batalla del campeonato mundial. En donde está participando Dande. Dande peleando precisamente con este... Ay, se me fue el nombre del entrenador de... Pokémon Dragón. Ya no me acuerdo de su nombre. Pero, bueno. Están peleando con él. Y están peleando para... Precisamente para el campeonato mundial. Y Ash, pues, queda maravillado, ¿no? Vea al Charizard de... 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 De Leonel, de Dande. Convertirse en Gigamaxiarse. Contra el... El Megagarados del otro güey. No, no. Pues, es una pelea súper increíble, ¿no? Y Ash, pues, se queda extasiado, ¿no? Ahí se... Se excita demasiado. Y va y le pide una batalla a ese güey. Y obviamente, pues, él le da... Pues, le gana, ¿no? Le gana este... Este Leonel. Él le regala una... Una banda para... Para poder Gigamaxear a sus Pokémon. Y le dijo... Y le dice Ash... Oye, yo quiero pelear contigo. Después, ¿se puede? Y le dijo... Sí. Dice, pero nuestra siguiente batalla... Va a ser con público. Le dijo, quiero que te metas al... Al campeonato mundial. Dice, y alcánzame. Y pues, entonces, ahí es donde ya se plantean los dos objetivos. Donde Ash... Pues, entra al campeonato mundial. Para poder pelear contra Dande. Y... Y Goh... Pues, tiene su objetivo. Que es... Atrapar a todos los Pokémon. Para poder atrapar a Mew. En donde, pues... También se le une... Esta parte del proyecto Mew. Que es... Eh... Un proyecto secreto... Que se está haciendo... Pues, para poder igual... Este... Conocer a Mew. En donde, pues... Solamente ciertos... Eh... Personas van a poder estar involucrados, ¿no? Entonces, de esto va todo el anime. Donde Ash... Tiene que, pues... Capturar Pokémon. Para poder... Eh... Tener un equipo. Como en todas las temporadas. Y entrar al campeonato mundial. Y Goh... Pues, ir atrapando Pokémon. Para poder ingresar al proyecto Mew. Y atrapar a Mew, ¿no? Que es su sueño. Eh... Y, pues... Pasan muchas cosas, ¿no? Sobre todo porque, pues... Eh... Eh... El fandom... Obviamente odiando a Goh. Odiándolo porque, pues... Como Pokémon Goh... Nada más lanzaba una pokebola... Y atrapaba a los Pokémon. Y, pues, eso... ¿Y por qué nunca pudo atrapar a Ash? ¿Quién? Este Goh... ¿Por qué nunca pudo atrapar a Ash? ¿Quién dijo que no? A... Ah... Oh... No, pero... O sea, pero bueno... Ese fue el odio, ¿no? De que todos lo odiaban... Porque, pues, atrapaba a los Pokémon. Atrapaba a Pokémon bien chidos... Que Ash nunca había tenido en su... Perra vida. Inclusive atrapó un... Un legendario. Atrapó a Suicu. ¿No se ubica a Pokémon a Suicu? Ahorita lo... Ahorita lo googleamos. Ok, bueno. Bueno, de hecho atrapó a dos... Porque también atrapó a Eternatus. Entonces, pues... Pero no, atrapó a tres y te pones en contexto. Ok. Pero bueno... Este... A Eternatus, ¿quién más? Eternatus. A ver, aquí está. A Suicu. Ah, está bien guapo este diseño. Es como un dragoncito rojo, ¿no? Sí, sí, sí. Qué chido. A ver, ¿a quién más? A Suicune. 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 Ok. Suicune. Aquí está, luego, luego. Suicune. Ajá. Y también a... Regi... Ok, creo que lo escribí mal porque me... Me abrió una... Una empresa de cosas ecológicas. Creo que no es esto, ya ni modo. ¿Y el otro cómo se llama? Ahí. Creo que lo puse en el chat. Ah, ok. Va, 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 va. Veamos. Suicune. Ah, ok. Lo escribí mal. Y Regi... 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 Perfecto. A ver, vamos a ver. Ok. Ok. Entonces, todos... Bueno, esos son los legendarios que atrapó, ¿no? A ti. De Regi... Regi... Me aparece una carta de Yu-Gi-Oh. Ah. No se me equivoqué. A ver, deja, pongo Pokémon. Pokémon. Ah, ya. Uno amarillo, ¿no? Que está chidito que aparece Digimon. Ándale, sí, sí. Sí. Ese mero. Ah, que está, está, está guapo, está guapo, está guapo. Sí, sí, sí. Regi y Geki me gustaron. Pero bueno. Y los atrapó de una sola pelota, ¿no? De una sola... Digo, de una sola... De una sola Pokéball, sí, sí, sí. Y pues ya... Queda ahí en la historia como que tuvo Pokémon legendario, ¿no? Bueno, Ash también ya tuvo... Precisamente Ash tuvo en la temporada pasada, o sea, en la de Alola. Tuvo también ahí un Pokémon legendario, entonces... Para que la gente no eche su toxicidad, ¿no? Pero Articumo y esos ya no son legendarios. Sí, son legendarios. ¿Pero qué no tuvo Ash uno de ellos? No. ¿Nunca? No, nunca. Ah. Bueno, en las películas, pero las películas no son canon. Ah. Bueno, y no los tuvo. Simplemente, pues, los montaba y como lujia, ¿no? Pero, pues, no, nunca fueron de él. Nunca los atrapó. O sea, se los echaba, pero no les pertenecían. Exactamente, exactamente. Ok. Y, pues, bueno. Entonces, eso fue lo de Go. Y en el caso de Ash, pues... O sea, empezaron a suceder primero cosas muy chidas, ¿no? Cosas que la gente toda la vida estuvo pidiendo. Que tuviera, pues, un equipo que estuviera roto. Ajá. Y tanto así que, imagínate, el primer Pokémon que captura es un Dragonite. Un Pokémon semilegendario, querido por muchos. Este dragoncito naranjita que todos... ¿A poco Dragonite es legendario? Semilegendario. Sí. Semilegendario, sí, sí, sí. Semilegendario. ¿A poco, no, Anche? Sí. El Dragonite. Y está bien guapo ese... Sí. Este Pokémon que todos lo quieren. Este... Digo, yo creo que es uno de los semilegendarios más amados de todos. Imagínate que tenga uno Ash. No, increíble. Luego, otro de los Pokémon más famosos de la historia. El primer Pokémon tipo fantasma de Ash. Un Gengar. También de la primera generación. Nunca hubieras pensado que Ash hubiera tenido un Gengar. Y aquí, en esa temporada, atrapó un Gengar. Después, este... Le... Tiene un huevo. Todos se rumoraban que iba a tener un... Un este... Un... Un Pokémon muy exclusivo. ¿Qué es lo que sale? Un Riolu. Que después evoluciona un Lucario. Ok. Un Pokémon que desde que se creó... O sea, desde que surgió la luz... Todos, toda la gente quería que Ash tuviera un Lucario. Incluso hubo una película que se llamaba... Ay, ¿cómo se llamaba? No recuerdo. Es la película 7. Es este... El protagonista es Lucario. Lucario es el pajarraco, ¿verdad? No, no, no. Lucario es un... ¿Quién es? Como... Es como un zorro azul. Ah, ya, ya, ya. Lo estoy viendo, de hecho, aquí en la imagen. Ok. Sí, sí, sí. O sea, es súper cool, Lucario. O sea, el Pokémon ahora. Lanza Kamehamehaas. Este... Un zorrito, digo, tiene su propia película. Donde habla. Aquí no habla, pero pues en la película habla, ¿no? Se conecta con Ash por el lado. Está rotísimo. Está, pues... Y aparte es muy querido. Es uno, también uno de los Pokémon más famosos que existe. O sea, siempre, en cualquier DLC, en cualquier cosa que salga de Pokémon, siempre va a haber un Lucario. Siempre, siempre, siempre. Y te digo, el fandom siempre pidió que Ash tuviera un Lucario. Pues aquí le dieron el gusto a los fans, ¿no? Ah, qué bonito. El Lucario. Y ya después, pues fueron dos Pokémon que pues sí se salen como del rango, pero muy al estilo de Ash, ¿no? Un Pokémon así como que le gusta pelear. Muy decidido. Farfetch'd. Después evoluciona Sirfetch'd, ¿no? Nunca hubiéramos pensado que hubiera tenido, pero pues creo que en esta temporada es uno de los Pokémon más queridos. Y después, un Pokémon muy raro. Algo que nadie pensó que pudiera tener su primer Pokémon fósil. Un Dracovish. ¿Qué es el azulito? ¿Azul claro? Es como rojito. Ajá, azul claro. Sí, sí, sí. Ese medio. Entonces, pues ahí ya se hizo su equipo. Seis Pokémon junto con la ratita Cookie, ¿no? Pikachu. Un equipo que pues la verdad empezó pues muy roto. Con Dragonite, con Gengar, con el Lucario. Después no sabíamos qué pedo con el Farfetch'd y con el Grákovich. Pero que poco a poco pues fueron dando a relucir su poder, ¿no? Y entonces pues comenzó este campeonato mundial. Y estuvo súper bien porque pues empezó enfrentando como que varios enemigos, enemigos locales, ¿no? Le metieron un enemigo de Galar, que es esta Bea. Fue como que su némesis porque le ganó una vez, luego empató y ya finalmente le pudo ganar Ash. Esta entrenadora de Pokémon lucha, pero pues muy bien esa rivalidad que tuvo ahí. Pero pues después pues se salió Ash del mapa, ¿no? Porque pues empezó a superar a güeyes muy cañones. Entre ellos algunos entrenadores que habían salido en otras temporadas pero que nunca había enfrentado. Por ejemplo, líderes de gimnasio o líderes del alto mando, ¿no? Como Boldner, pues de ciertas ligas que habían en el pasado que nunca hubiéramos pensado que hubieran peleado. Y pues ya su última pelea que tuvo, digamos, oficialmente en el torneo pues fue contra... También se me fue el nombre de este güey, disculpen. Que también es de entrenador tipo dragón, de Galar, precisamente de la nueva región. Y ese fue su boleto para poder pasar al torneo de maestros. Este torneo de maestros fue los ocho mejores entrenadores. Clasificaron a este torneo para poder convertirse en el campeón mundial, ¿no? Entre ellos pues está en primer lugar el gran Lionel. Pues es el con el que les comento que peleó al principio Ash. Que le dijo, pues me tienes que alcanzar para poder alcanzarme el actual campeón. En segundo lugar está Shirona o Cynthia. Está Waifu de Pokémon. En los juegos es considerada como la más difícil de todas de vencer. La campeona más difícil. La neta está muy cañona y en la serie también está muy cañona. Siempre se esperó que en algún momento Ash peleara, pero nunca se dio. O sea, ni siquiera Ash tenía el nivel como para enfrentarla, sinceramente. En tercer lugar está Steven. También otro campeón muy cañón de Hoenn, campeón regional de Hoenn, especializado en Pokémon Metal. Uno de los más famosos también en cuestión de campeones de liga. Porque fue de las generaciones también más famosas que es la de Ruby Zafiro. En cuarto estaba este, el que les digo que se me fue su nombre, perdón, que es el de tipo dragón. El que es este de cabello rojo, que es Daigo, no me acuerdo cómo se llamaba, perdón. Pero bueno, este güey... No, Lethargal. En quinto estaba Carne, que es esta campeona de Kalos. También, para muchos es la campeona más débil de los juegos. Pero pues obviamente tenía que haber uno de cada región. Y después pues se vienen los polémicos. Porque en séptimo lugar, bueno en sexto lugar, está Alain. Es el que les comento que le ganó a Ash. Con su Charizard, que le ganó a Greninja. Y en octavo, digo en séptimo, perdón, estaba Iris. Que es una de las compañeras que también, que es de Ash. Una chica morenita. Que fue su compañera en blanco y negro precisamente. Y que pues aquí según ya era la campeona de su región. Entonces pues eso daba mucho de qué hablar, ¿no? Porque era como de qué onda, ¿no? Con esta Iris. Y pues en octavo, pues obviamente el novato, ¿no? Este Ash. Era quien era la sorpresa, el caballo negro del torneo. Y pues entonces, pues empezaron a dar, ¿no? Se cedieron las primeras batallas. Pero antes de todo esto, pues pasaron muchas cosas. Muchas cosas que sinceramente a mí me encantaron de esta temporada. Porque fue como un tipo de fanservice, pero fanservice bien hecho. Por ejemplo, el regreso de Greninja, ¿no? Greninja se supone que lo dejó libre para que protegiera a Kalos. Entonces pues Ash, para poder entrenar con Lucario, para que se pudieran conectar bien con su aura. Va a buscar a Greninja, ¿no? Y Greninja fue el maestro de Lucario. O sea, ve esta cosa. Greninja fue el maestro de Lucario. Y le enseñó cómo conectarse con Ash. Y gracias a eso, pues logró pues aumentar su poder, ¿no? Y entonces estuvo, la neta estuvo bien padre. Después fue el regreso de, bueno, de muchos compañeros de Ash, ¿no? O sea, regresó este Ciro. Este, regresó sus compañeros de Alola. Este, regresaron algunos personajes que pues ya no habían salido en mucho tiempo. Habían regresado al anime. Y eso pues daba también mucho chido. A peleas con otros entrenadores que era como de wow. O sea, nunca pensé que se fueran a dar estas peleas con entrenadores dentro del anime, ¿no? Uno de los regresos más esperados. Se dio el regreso de Serena. A Sayu regresó como Serena cuando había dicho que no. De hecho, me acuerdo de la... Bueno, continuo, continuo, continuo. Sí, no, 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 recuerdo. Me acuerdo justamente de cuando salió Serena que yo pues no, no, no sabía. No estaba al tanto de Pokémon. Pero otro amigo que tengo ahí, este, saludos a Javier. Que no manches, igual súper hypeado, ¿no? Porque había aparecido ella y luego te ibas al Instagram, ¿no? Y al Facebook y todo era de volvido. Oh, que Serena, que no sé qué. Pues, ¿qué está pasando? Luego creo que tú me comentaste justamente que era un personaje que ya era imposible que regresara. Y que estaba aquí y que ya todo estaba planeado, ¿no? Para que Ash, al parecer, pues ya ganara esta por fin, ¿no? Sí, yo acuerdo que fue un momento bomba, ¿no? De las redes sociales. Sí, sí, o sea, fue... No, es que la cosa es que nadie sabía. O sea, este sí fue un momento sorpresa porque, pues como ya sabrás, pues siempre hay adelantos en las revistas, ¿no? En la Orokooro y todas estas revistas que hay en Japón. Siempre, cada semana van diciendo qué es lo que va a pasar, adelantos del episodio y todo eso. Y nunca, nunca se habló de Serena. O sea, esto sí tomó por sorpresa a todo el fandom porque, pues de repente la ves en el capítulo y es como de... ¿Qué pedo? O sea, regresó Serena y de la nada. Y sobre todo en un capítulo muy bonito porque, pues todos querían que regresara Ash con Serena, ¿no? O sea, que se reencontraran. Y se reencontraron en el último minuto del episodio. O sea, solamente se... O sea, Serena ya... Ellos ya estaban arriba del barco. Serena lo ve. Se miran fijamente y ya nada más le dice que... Cada uno va a cumplir su sueño, ¿no? Y ahí quedó. O sea, y fue como de... Qué chido, o sea, qué chido el reencuentro, ¿no? O sea, no fue como la gente esperaba. O sea, fue simplemente... Pues se dieron... Dijeron unas palabras y cada quien otra vez a tomar su camino. Entonces creo que la verdad sí valió mucho la pena ese episodio. ¡Qué bonito! Y, pues bueno, sí, la verdad está muy padre, ¿no? Ah, bueno, pues el regreso al rancho, ¿no? El regreso al rancho con todos sus Pokémon. ¡Ah, y un episodio no puede ser! Recuerdo cuando... Precisamente cuando regresa al rancho. Ajá. En la temporada de Sino, donde sale esta Adon. Este... Su enemigo... Bueno, su rival es un chico que se llama Paul. Ok. Este Paul... Bueno, tiene... Ash, uno de sus Pokémon más rotos que tiene en la historia de Pokémon, es Monferno, que es un chango de fuego. Este lo atrapó cuando era un Chimchar. Y lo atrapó porque precisamente Paul lo abandonó porque era un Pokémon débil. Y... Y pues esa temporada fue... Estuvo padre porque... Pues al final en la liga Pokémon... Enfrenta a su némesis, que es este Paul. Y este... Monferno logra vencer a Paul. A su Pokémon Ash, ¿no? Que es este Electivare. Y... Y pues es como lo que le demuestra, ¿no? Que sí era un Pokémon fuerte. Y al final, pues Ash le gana a este Paul. Ya después pierde con Tobías, que es otra de las mamadas que saca Pokémon en sus temporadas. Pero este... Pero pues bueno, o sea, pero por lo menos... Esa rivalidad para mí es la mejor rivalidad que ha tenido Ash. Y... Pues le dio uno de sus Pokémon más rotos, ¿no? Y entonces pues... Qué bonitos. Llega... Está como como está dando un poquito de gripa. Y haciendo aquí los mocos en la nariz. Así que si veas medio gangoso... Una disculpa. Está bien, está bien. No, no te preocupes. Pero bueno, entonces... Ese episodio del rancho llega a este... Eh... Paul. Llega Paul. Ya era previo al torneo. Y lo reta a una batalla, ¿no? Le dice, quiero retarte a una batalla. Y pelean, pues este... Tres contra tres, ¿no? Y pues pelean. O sea, hacen su pelea. Todo bien. Ash gana. Y ya después... Se va, ¿no? Ya le dice, ok, ahí te ves, ¿no? Ya ahí nos vemos. Y... Y este... Y entonces ya después Goal le dice a este Ash. Oye, Ash. ¿Te diste cuenta que los Pokémon que utilizó... Son los Pokémon insignia de los que van a estar en el torneo de maestros? Es como de... Güey, no mames. Paul fue a ayudar a Ash. O sea, fue a que entrenara... Un Pokémon que van a utilizar en el torneo de maestros. ¡Qué bonito! Y es como de... Y es como de... ¡Qué bonito! O sea, porque... Pues ese güey era su rival y todo. Pero fue a ayudarlo. O sea, fue a ayudarlo a que peleara para... O sea, para que entrenara con Pokémon que va... Con los que va a enfrentar, ¿no? Es como de... No, manches. Ese maldito fanservice es muy bueno. Pero bueno, pero para mí... ¿Y tú ya lo habías notado antes de que Goal lo dijera? O sea, sí lo... Sí lo noté porque yo dije... Ah, mira. Es un entrenador. Porque desde hecho, desde el adelanto, ¿no? Desde el adelanto tú... Yo dije... Ah, pues es que va a ir... O sea, yo pensé que este Paul iba a ir con la intención de decirle... Te voy a entrenar... Este... Para el torneo de maestros. Yo pensé que eso iba a decir. Pero en el capítulo nunca se lo mencionó. Solamente le dijo que lo retaba a un duelo. Entonces, cuando lo dice este... Este... Goal... Es como... O sea, te hacen ver de que pues realmente... Él por su orgullo, pues nunca se lo iba a decir a Ash, ¿no? Claro. Pero que realmente... Pero que él quería ayudarlo. ¡Qué bonito! Y pues bueno, para mí el episodio más bonito de toda la temporada... Este... Dejando este último... El episodio más bonito fue cuando regresó a Lola antes de ir al torneo de maestros. Y esta última región donde fue campeón... Este... Llega porque lo invitan a un torneo que hicieron, ¿no? Un 4x4. Donde iban a pelear cuatro personas a la vez. Era como un torneo especial. Y... Pues fue muy bonito porque... Pues... Obviamente pues se enfrentan... Pues los cuatro finalistas del torneo de la Liga Pokémon, ¿no? Y... Ya de cuenta que... Cuando están peleando todos... Este... Pues este Ash... Pues empieza obviamente a vencer poco a poco a... A todos. Y... Y entonces al final queda Ash contra el Profesor Kukui, ¿no? Que fue la final, digamos... La final adelantada de... Eh... De... 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 De Pokémon. De... Digo, la final que hubo en Pokémon este... El suelo y luna, ¿no? Con... O sea, de la Liga Pokémon. Entonces ya quedan ellos dos ahí en la final. Y entonces... Este... Cuando están los dos ahí peleando... A la gente del público le empieza a gritar... ¡CAMPEÓN! 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 ¡No, ma! Neta que en ese capítulo sí se me salieron también las lagrimitas porque... Toda la gente... Y o sea, Ash se queda así como... Como que viendo al público... Porque todos le empiezan a gritar... ¡CAMPEÓN! ¡CAMPEÓN! Y entonces ya... Cuando voltea están todos sus amigos... Y le dicen... Este... Recuerda... Recuerda que tú representas a Lola. Y si tú tienes que ir a ganar ese torneo... Porque tú no representas a todos nosotros... ¡No, mame! Hasta me acuerdo y hasta me da este... Me da el sentimiento porque sí... O sea, sí se siente... O sea... Digo malditas caricaturas... Es una maldita caricatura... Sí, sí, sí. Pero sí te... Sí te hace sentir cosas... Y este... Y pues fue eso, ¿no? O sea, fue como... ¡Ah, qué bonito! Ah, pero la verdad es muy, muy bonito. Y... Y... Y como termina ese capítulo... ¡Qué bello! ¡Ay, qué bonito! Así te emociona. Y sí, ese capítulo termina cuando... Que Ash está en la playa. Ok. En la playa y está viendo así el mar, ¿no? Y le pregunta... Este... Cucuy, ¿qué piensas? Le dice, ¿qué haces aquí? Le dice, nada. Le dice, pues quería ver el mar... Este, una vez más. Le dice, porque... Dice, venía Lola siempre me ha... Me gusta mucho. Siempre me ha gustado venir a Lola. Es que te digo, de verdad, o sea... A la gente no le gusta, pero... La temporada de Sol y Luna... Este, más allá de la animación y más de todo... Fue un crecimiento muy grande. O sea, en cuestión de personaje para Ash... Y que lo continuaran en esta temporada... Creo que fue lo mejor que pudiera... Que pudieron hacer. O sea, sí fue muy... Sí fue buena, ¿no? Para el personaje, por lo que veo. Fue... Para... Sí, para el personaje fue muy, muy, muy buena. Pero bueno, ya después de toda esta nostalgia... De todos estos episodios buenos que hubo antes del torneo... Pues se viene el... Pues el torneo del... El gran torneo de maestros, ¿no? Viene este primer duelo de Ash contra Steven. Muy bueno. Bueno, hay que decir que también estuvieron las otras peleas, ¿no? Este... Que pues la mayoría estuvieron buenas. Este... Pero pues creo que las importantes son las de Ash, ¿no? Sí, claro. Y pues Ash contra Steven. Muy bueno. Ash... Este... Pikachu ganándole a un tipo que obviamente no le podía ganar. Con el movimiento Z. Ah, porque hay que decir... Este... En Pokémon, por lo menos hasta esta fecha, existen tres Dimanámicas, ¿no? Es la Mega Evolución. El Movimiento Z. La Mega Evolución viene de Kalos. El Movimiento Z viene de Alola. Y el Dynamax o el Gigamax, que ese viene de Galar. Entonces, para el torneo solamente se podía utilizar una dinámica. Una dinámica podías utilizar por batalla. Entonces, pues con Steven utilizó el Movimiento Z, que es el de Alola. Pikachu le logra ganar al Meta-Metagross de... Este... Al Mega Metagross, perdón, de Steven. Y se vuelve... Y gana, ¿no? Algo que pues muchos deseaban, porque pues Steven era un gran campeón. El número tres de la liga. Logra ganar. Chido. Después viene la gran batalla que todos esperaban contra Chirona, contra Cynthia. Una batalla que duró tres capítulos. Cortito, ¿eh? Para ser un Shonen. Pues sí, sí, cortito. Pero pues... Era algo que todos esperábamos, ¿no? Y al final, pues... Pues... Una pelea que... Una batalla que la neta... Estuvo genial. Sirfetch se la rifó. Estuvo... Igual estuvo rondando por todos lados, ¿no? Que el Sirfetch de Ash, ¿cómo se la rifó? Megalucario. Rifándosela como siempre. Y pues... De hecho, pues gracias a él, pues gana, ¿no? Ganan... Le gana al... Al gran Garchomp de esta... Esta Cynthia. Logran vencerla. Y pues viene la pelea contra... Contra el campeón. Esta pues pelea que pues... La neta también generaba... Generaba muchas sospechas, ¿no? Porque como tú dices, todos ya sospechábamos que Ash iba a ganar. Este... Pero a la vez, te digo, Pokémon siempre nos ha dado esa sorpresa de... De hacer que pierda... Ash, ¿no? Y es una... Es una gran mamada que ha hecho Pokémon siempre. Esa decepción. El troleo que siempre nos hace. Y pues no... Yo no esperaba menos. O sea que dije, pues... Puede ser que otra vez no la apliquen, ¿no? Tú esperaron la troleada. La cruzazoleada. Y yo dije... Yo dije... Puede ser que otra vez no la apliquen porque pues es todo, ¿no? Y... Pues no. Al final... Se dio... Creo que una buena batalla. O sea, todos los Pokémon se vieron... Se vieron bien. El excampeón, mejor dicho. Se vio bien como peleó. Él le propuso a Ash que usara las tres dinámicas. Entonces fue una pelea increíble. O sea, Ash utilizó el Dynamax. Utilizó Mega Evolución. Utilizó Movimiento Z. Neta. Luego, por ahí, por obra del destino. Los dos otra vez pudieron volver a... A... Gigamaxear sus Pokémon. Este... Vimos a Pikachu Dynamax, ¿no? O sea... Ok. Este... Increíble. No sé si pudiste ver la pelea, joven. Este... Pero pues la neta fue una pelea. La verdad quiero este... Voy a empezar la ver toda. Ya me pasaste ahí como el verla. Este... Porque... No, no. O sea, ya... Aunque ya se pongo desde el final. Sí quiero... Quiero hypearme desde cero, ¿sabes? O sea, a ver... Bien todo Pokémon Journey. Sí. La verdad creo que sí lo recomiendo, pero... Pikachu, ¿cómo le dijiste? Pikachu Mega... Pikachu... ¿Su evolución? Dynamax. 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 Y... Y pues... El... Este... O sea, al final gana, ¿no? Que es un Pikachu... Este... ¿Godzilla? Gordito, grandote. Sí, sí, sí. Ah, qué... ¡Ay, qué cosa es! ¡Ay, qué cosa es! Y si te fijas, es el Pikachu gordito antiguo, ¿no? Sí, el original, ¿no? El original, ¿no? Ay, cómo va. A ver, déjalo un poco ahí. Ponlo, ponlo, ponlo. Ponlo, ponlo. Este... Para el stream. Todo gordito, todo feíto. Ah, mira qué cochita. ¡Qué guapura! Sí, está bien bonito. Ah, están bien bonitos. Ah, lo voy a descargar y lo voy a poner de fondo de pantalla, ¿no? No, mamá, me encantó. Bueno, bueno, está bien chido. Sí. Ok, continuemos. Y pues bueno, ese último episodio, la verdad es que... Yo creo que es el mejor episodio de toda la serie, sinceramente. De todo el anime en general. O sea, de Pokémon, pues. Ajá. Creo que es el mejor episodio que existe. Porque igual, así como toda la temporada, creo que es nostalgia bien hecha. O sea, no pudo haber terminado mejor porque realmente quien merecía ganar ese torneo era Pikachu. O sea, era el acompañante de Ash. Le ganó, pues, a los dos Pokémon más fuertes de Lionel. Le ganó al campeón, ¿no? Este... Y la manera en la que le ganó. O sea, un Pikachu, ¿no? Y la manera en que le ganó, ¿no? Esa escena donde... Donde... Todos los Pokémon de Ash que ha tenido a lo largo de la historia. Este... Lo levantan, ¿no? Le dan su apoyo. Y pues se levanta como con todo inspirado para poder ganarle, ¿no? Además de que en este capítulo, todos, todos los compañeros de Ash regresaron. Hubo varios que en el anime no regresaron, por ejemplo, como Mai y Max. O por ejemplo, Misty y Brook. Que no regresaron en esta temporada. ¿Cómo crees? Sí, en esta temporada no regresaron. ¿Por qué? Si eran los primeros. Es que habían regresado en la Lola. En la Lola regresaron. Ah, nomás. Qué triste. Sí. Entonces, pues aquí no regresaron. ¿Y ya acabó la temporada? Todavía no. Ah, o sea, todavía pueden... Todavía pueden aparecer, ¿no? O es que te digo, ya... Sí aparecieron en este último episodio. O sea, pero solamente como una... O sea, porque es que de cuenta que lo que tenían estos episodios es que pasaban como escenas de la gente que estaba viendo el torneo. Ah, y ellos estaban viendo Ash. Y ellos estaban viendo Ash. Ah, ok. Entonces, es como lo bonito como de, bueno, por lo menos no lo dejaron solo, ¿no? Por lo menos desde la televisión, pero lo estaban viendo. Y todos, todos, todos. Todos a Misty, Brooke, este... Este... Joy, esta May, Max, Dawn. Bueno, Dawn estaba en el estadio, de hecho. Este... Esta Serena estaba ahí. Iris la estaba viendo. Silo. Todos, todos, todos sus compañeros, prácticamente todos lo estaban viendo y lo pasaron ahí. Entonces, pues, eso... Te digo, el capítulo fue muy nostálgico por eso, ¿no? Porque fue como de recordar todo. Todos sus Pokémon estaban ahí. Este... Pikachu ganando. Y, pues, al final, ¿no? Al final me tiraron... Puede que suene medio idiota, medio ignorante, pero Joey era el del equipo Rocket. ¿O ese era James? No, ese es Jesse. Jesse y James. Jesse y James. Ellos ya no han salido. No, sí salieron. De hecho, uy, eso fue, es algo también súper bonito porque ellos estaban en el estadio apoyando a Ash. Ah, qué lindo. Es que esta temporada se volvieron youtubers. Ok. Se volvieron youtubers y según fueron a streamear el torneo. Sí, sí, sí. Entonces, pues, ahí estaban apoyando a Ash. Entonces, este... No, pues, imagínate ellos cuando iban a apoyar al chico, como le dicen, ¿no? Al mocoso. Sí, sí, sí. Qué bonito, qué lindo. Ah, ya. No, sí, sí, te digo. Te digo, o sea, la verdad, pues, ya al final, este, pues, el sueño, ¿no? Ver a Ash con su trofeote ahí. Con su equipo y poco bien roto, este, que por momentos falló, pero, pues, ganando ahí con su ratita Kuki, merecido final tuvo, ¿no? Y, pues, la verdad fue un episodio muy, muy nostálgico, ¿no? Y aunque todavía no termina el anime, porque todavía creo que faltan como unos cinco capítulos más. De hecho, los siguientes tres episodios son totalmente centrados en Go. No va a salir Ash. O, bueno, a lo mejor se sale, pero... O sea, son totalmente centrados en Go. O sea, el arco de Ash aquí terminó. ¿Quién sabe qué es lo que vaya a pasar, no? El episodio del... Me parece que es el 5 o 6 de diciembre, se llama... Este... Me alegro de haberlos conocido. Suena triste. Suena triste, suena triste. No sabemos qué va a pasar en ese episodio y no sabemos si va a haber más episodios. No, hasta ahorita no se ha anunciado otra temporada de Pokémon. Pero ya en escasos días va a salir el nuevo juego, ¿no? Que es Escarlata y Púrpura. Entonces, este... En teoría ya deberían de haber anunciado un nuevo... Un nuevo anime. Pero, pues, hasta la fecha no... No han anunciado nada. No se ha dicho cuándo va a ser el final de Pokémon. No se ha dicho si este es el final de Ash y de Pikachu. Pero, pues, esto por lo menos se siente como... Como un final. O, por lo menos, pues, yo lo siento como un final, ¿no? Es lo que yo te decía de... Afuera del micrófono, ¿no? Este... Digo, algo que me ha pasado estos últimos años... Es que... Digo, con las responsabilidades de vida adulta y todo eso... Como que poco a poco fui dejando a Pokémon de un lado, ¿no? O sea, ya no jugaba como antes. Ya no tenía tiempo para jugar. O sea, ya no podía ver el anime como con frecuencia. O sea, es más, yo me sentía orgulloso de que me sabía todos los Pokémon. Y ya, pues, por ejemplo, las últimas versiones, pues, ya... Ya no me sé los Pokémon, ¿no? O sea, ya... Ya no... Y, pues, este... Pues, la verdad es que, pues, cuando salió un juego, pues, ya no sentía como que la misma emoción como antes, ¿no? O sea, esas veces de comprar la revista Club Nintendo para... Para ver qué es lo que venía, qué avances venían, qué nuevos Pokémon te revelaban y eso... Pues, esa emoción como que la fui perdiendo, sinceramente. Este... Obviamente, me seguía gustando Pokémon y jugaba y todo, pero, pues, ya no era como que la misma emoción. Y... Y este torneo... O sea, esta temporada del anime, la verdad es que me regresó esa emoción. Digo, tú lo pudiste ver, ¿no? Sí, sí, sí. Con todas las publicaciones que hacía, todos los análisis que hacía, todas las... O sea, hasta lo mencionaba, ¿no? ¿Cómo puedo ser tan fácil con algo tan... Con algo tan simple? Y, este... Y, pues, o sea, digo, no sé si sea una despedida o no, pero... Por lo menos yo, personalmente, yo sí siento que es una despedida para... Para mí con... Con Pokémon. Porque... Con ese título de me alegro de haberlos conocido, es como... Gracias por haberme acompañado por estos 25 años, ¿no? Sí. Y, pues, digo, no sé, o sea, que creo que por eso quería como participar en este... En este podcast, ¿no? Como para que fuera como una... Una carta de amor de... De mí hacia... Hacia Pokémon. Porque, te digo, yo creo que ya... Ya no voy a volver a sentir esa... Esa emoción, sinceramente. O sea, yo creo que ya no voy a... A volver a emocionarme así como... Como lo hacía antes. O como lo sentí en estos últimos... Estos últimos meses. Y... Y... Y, pues, no sé, creo que es bonito como despedirse de esa... De esta manera, ¿no? Sí. Porque faltan cinco capítulos, ¿eh? O sea, no cantes victoria. Todo se puede ir al carajo en cinco capítulos. Es que, mira, o sea... Yo, personalmente, yo no creo que acabe el anime. Y tampoco que acabe Ash ni Pikachu. Porque Ash y Pikachu son la cara del anime. Es mucho dinero lo que generan esos tipos. Y yo no creo que vayan a... A sacarlos tan fácilmente. O sea, de hecho, si lo sacaran... Sería una gran sorpresa para mí porque... Bueno, tú dímelo. O sea, si lo ves como negocio... Es mucho dinero lo que van a hacer, ¿no? Y darle como que un descanso... Siento que sería muy arriesgado para Pokémon Company, ¿no? Pues podrían hacerlo ahora ya un salto en el tiempo, ¿no? O sea, ya pasó el tiempo y Ash ya de adulto siendo... Maestro Pokémon, ¿no? Pues puede ser. Ah, mira, es que... Y así es como comencé el podcast, ¿no? O sea, realmente no sé. Porque todos dicen, es que aquí acaba el camino de Ash. Pues no. Porque todavía no es un maestro Pokémon, ¿no? Exactamente. ¿Qué es ser un maestro Pokémon? Nadie sabe. O sea, ganar el campeonato mundial, pues sí. Eres el mejor que nadie más, ¿no? Como dice el anime. La cancioncita, el opening. Pero... Eso no quiere decir que seas un maestro Pokémon. O sí. Digo, a lo mejor en el último capítulo ya se lo dirán, ¿no? Ya eres un maestro Pokémon, no lo sé. Pero... Pues hasta la fecha, él no ha cumplido su sueño de convertirse en un maestro Pokémon. Entonces, pues... El anime puede seguir y podrá seguir con muchas historias. Para poder lograr ese objetivo, ¿no? Entonces, yo por eso pienso que no puede... No puede ser. ¿Por qué no pienso que crezca? Porque... Pokémon siempre ha sido para un público infantil. Su público objetivo son niños. Y el anime está hecho para niños. Entonces, este... Es por eso que nunca han querido que crezca Ash. Y es por eso que siempre es Pikachu. Y es por eso que siempre es como que infantil y demás, ¿no? Entonces, yo no creo que tampoco hagan eso. Si lo hicieran, te digo, otra vez sería una sorpresa para mí. O sea, creo que a lo mejor hasta seguiría viendo por... Este... Por el morbo, ¿no? De ver qué es lo que van a hacer con Ash. Pero yo no creo que pase eso. Este... Que le puedan dar un descanso, quizás. O sea, a lo mejor puedan darle un descanso de un año. Y después resetearlo otra vez. Y volver desde cero a Ash, ¿no? O finalmente poner a Red. Podría ser. O sea, no sé qué... Es que en teoría Ash es Red. En teoría. Ajá, pero en el anime, ¿no? Este... Pero bueno, o sea, yo no creo... Yo no veo a corto plazo que vayan a quitarlo. ¿Se siente como una despedida? Sí. Pero yo no creo que vaya a ser algo así. Pero pues vamos a ver. Estás en tu etapa de negación, ¿verdad? No. O sea, es que te digo... Para mí esta ya fue la despedida. O sea, sinceramente esta ya fue. Ya fue. O sea, yo ya lo tomo como una despedida. ¿Cómo te digo? Estás en tu etapa de negación y tú de... No. ¿Qué es? No estoy. Pero bueno, pues te digo... Yo por lo menos yo sí ya... Para mí, para mí. O sea, ya... Yo ya... Ya... Ya este... Ya es todo. Ya es todo para mí. Ya no, ya creo que ya... Ya fue suficiente. ¡Qué bonito! Sí, sí. Y pues qué buena manera de despedirse, la verdad. Porque... Pues se cumplió el sueño, ¿no? Por lo menos lo vimos campeón 25 años después. Un equipo bien roto. Una buena temporada. Para mí fue una buena temporada. Hace 25 años tú tendrías como 3 o 4 años, ¿es correcto? Sí. Sí, sí, sí. ¿Eso quiere decir que desde ese momento tú veías Pokémon? No, no, no. No, porque de hecho el anime a México... El anime surge en el 96. ¿En México? Y a México... Ah, no, no. Y a México llega... Ajá. Ajá. Y a México llega en el 99. Ok. Yo lo empecé a ver en el 99. Yo tenía 5 años. ¿Cómo? Sí, sí. A ver. Ok. ¿Sí? Sí, cuando lo empecé a ver. ¿No tendrías 4? No, o sí. No, según yo tenía 5. Según esto tiene, tendrías entre 5 y 6 años. No, sí. Sí, creo que tenía. Según yo tenía 5. Según yo. Sí, sí, más o menos entre 5 y 6. Más o menos, sí, ¿verdad? Dependiendo del momento en el que haya llegado. Pues debió de haber sido el momento en el cual yo también empecé. Sí, y la gran mayoría, porque pues lo pasaban en el 5. Sí, exacto, exacto, exacto. Los tazos y que las estampitas afuera de la escuela, los muñequitos esos de plástico. ¿Me te acuerdo? Ajá, los de plástico bien feos. Bueno, no feos, estaban chulos, pero que era como del plástico que deja la resina, ¿no? Ajá, ándale, sí. Sí, es que esos eran los de... O sea, el molde era el del Pokémon original del japonés. Ajá. Los hacían pues para la prole, ¿no? Para nosotros. O sea, ya te los vendían. Creo que estaban a pesos, ¿me acuerdo? Creo que estaban a pesos los Pokémon. Creo que sí, ¿no? Por muy caro 5 pesos, ¿no? Sí, algo así. 5 pesos. Sí, sí, es cierto. Claro, claro que me acuerdo. Y este... Pues sí. Luego hasta las cartas también. Las cartas. Los álbumes. Los álbumes, sí, 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 sí. Desde ahí estaban los álbumes de Panini y pues se vendían como pan caliente, recuerdo. Sí, que ahí en la escuela de intercambiabas y todo eso. Me acuerdo que en la primaria la que iba había unos cuates, creo que ya lo he comentado, ¿no? Que había unos cuates que se ponían a vender estampitas y un día les quitaron todas las estampitas. Y que decían que estaba prohibido andar haciendo eso, ¿no? Y yo iba a un colegio católico. No sé si lo he comentado. Sí, en alguno de estos 400 programas lo he debido comentar. Yo iba en una primaria católica y me acuerdo que hasta nos daban panfletos, ¿no? De por qué no ver Pokémon, ¿no? De que era satánico según ellos. Y lo mismo con Big Brother y demás, ¿no? Pero sí, Pokémon y Yu-Gi-Oh! y todo eso era como... Por favor, no vean estos... No dejen que sus hijos en sus casas vean estos programas que incitan al demonio. O algo por el estilo, ¿no? Porque, ¿cómo era, no? En aquel entonces que todo era satánico. Todo, todo, todo era satánico, güey. Y es como... No mames, nos llaman la generación de cristal. Pero la generación anterior veía a Satanás en todos lados. Sí, exactamente. Sí. Pero pues, o sea, yo en el podcast anterior y en este lo sigo diciendo, ¿no? Para mí Pokémon es una de las marcas... Ah, también. Es una de las marcas más rentables que existen en la historia de la humanidad. O sea, Pokémon está en todo. Hay todo de Pokémon. Y lo peor es que sigue en aumento. O sea, sigue reinventándose. Este, se siguen vendiendo cada vez más cosas. Cada vez está más globalizado. O sea, no me extrañaría que en unos años hay un centro Pokémon aquí en la Ciudad de México. Porque hay, hay, hay que mencionar. Que hay, creo que en Japón, Nueva York posiblemente. Que los he visto, ¿no? Creo que en Nueva York es el más cercano. Pero en Japón sí está... En España creo que también hay centros Pokémon. Londres posiblemente. Porque he visto varios y yo estuve yendo, sí. Yo los he visto y es como, no, ma, como encantaría ir a uno de esos, ¿no? Porque los ves y es como la farmacia, ¿no? El hospital Pokémon y ahí que tienen todo. Y tienen las Pokébolas y tienen los Pokémon y tienen todo. Sí, sí, o sea, yo también quisiera ir. O sea, hay parques de diversiones de Pokémon. O sea, por ejemplo, ahorita está tan cañona la globalización. Que están haciendo, este, ¿cómo se le dice? Colaboración con todo. O sea, colaboración con tenis. Colaboración con ropa. O sea, Levi sacó una colaboración de Pokémon. Apenas acaba de sacar una colaboración con Puma. El año pasado sacó una con Adidas. Este, inclusive por el 25 aniversario, colaboración con música. O sea, hay una canción de J Balvin. Hay una canción de Sheran. Hay una canción de Katy Perry. Este, este, de Pokémon. O sea, te digo, están tan cañones esos japoneses en cuestión del, 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 del trading de esto. Que, pues, o sea, ya el Pokémon está totalmente globalizado. Está muy cañón, la neta. Y son artistas chonchísimos, ¿no? O sea, no es así como. 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 O sea, no es así como que digas. Ah, sí, es el, este, no sé. Es el canto de japonés que nadie, que nadie conoce. Andas, ¿no? No, pues ya solo falta BTS y ya. No, pues sí. O sea, me extraña. Yo creo que porque son muy caros, pero. Seguramente sí podrían hacer una colaboración. Ah, y por favor. Pokémon se saca la, la, la cartera y dice. Y ponle aguacate, perra. Pues sí, la verdad es que sí, ¿eh? Ah, pero que ahorita los BTS están en descanso, sí, ¿cierto? Igual le puede sonar. Pues bueno, sí, a lo mejor. Sí, 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 sí. Pero pues sí, muchas gracias. Esa es la historia de, del anime de Pokémon. Ahora no sé. Bueno, me centré más en eso porque creo que era. Y yo solo te pregunté la hora, Anarillo. Cuando le cuentas toda la historia de Pokémon y tú solo le pediste la hora. Te lo juro que yo soy el del meme de no sabes una mierda de Pokémon, niño. Sí, sí te creo, lo sé. No nos cabe la menor duda, ¿sabes? Aquí no lo dudamos en lo más mínimo. Ah, y fíjate que la verdad no me considero así ni el mayor fan. Ni el que sabe más cosas de Pokémon. Ni el que tiene la colección, ¿no? Porque la verdad es que no, o sea, te lo acabo de decir, ya no me sé los últimos Pokémon, ¿no? Pero pues sí, o sea, créeme que sí está, sí tiene un espacio muy, muy, muy grande en mi corazón. Y pues yo creo que hasta el día que me muera, ¿no? Va a seguir ahí. ¿Comprarás este nuevo juego que viene? Pues es que la verdad, pues no, mira, te seré sincero, compré el anterior y ni lo acabé. Ok. Entonces por eso lo he dudado como en comprarlo porque es que no me da tiempo de jugar. Lo que juego es Pokémon GO para que veas. Qué triste. Sí, te entiendes a tener tiempo. Sí. Yo todavía no acabo Dead Cells. Híjole. Pero pues no lo dudo, a lo mejor sí, pues ya en algún tiempo libre, ¿no? En el baño. Ahí poder jugar. En el baño. Pero sí, lo intentaré. Qué bonito, pues creo que... O sea, hablar de Pokémon Journey, pues creo que también, ¿no? Aquí hablar de la historia de toda una vida, ¿no? Vamos a hablar de todo esto y qué bonito hacerlo justamente aquí contigo. Así que me gustó, me gustó bastante. ¿Algo más que agregar, mi querido Mike? No, pues digo, muchas gracias. Me regreso al podcast. Este, y sobre todo con este programa, digo, gracias por darme la oportunidad porque te digo, yo lo, neta que yo lo siento así, ¿eh? Es como, quiero que esto quede a la posteridad de, de, si alguien algún día escucha esto, eh, que vea el sentimiento que tengo hacia esto, ¿no? Porque es una estupidez, realmente es una estupidez, o sea, es como, ¿por qué le tienes este, tanto amor a algo que ni siquiera, este, te va a dar algo o no, lo sé, ¿no? Pero pues créanme que no sé, no sé cómo explicarlo. O sea, es algo que sientes, ¿no? Porque, porque a mí me gusta tanto My Hero Academia, pues no sé, me gustan los superhéroes y creo que es una gran historia y luego dirán, pero es que son puros trancasos, ¿qué tiene de historia? Y yo, de vez que no logras entender su complejidad. Exactamente, sí, o sea, y creo que a lo mejor nada más nosotros comprendemos esas cosas, ¿no? Sí, sí, exactamente, qué bonito. Ah, pues si quieres guardar esto para la posteridad, con eso de que me andan suspendiendo mis cuentas, pues te invito a que lo descargues en cuanto lo veas en iVoox para que no lo pierdas nunca. Lo descargaré, sí, porque, pues mínimo para poder tenerlo. Sí, pues, qué guapo, qué guapo, qué guapo, pues no me queda más que agradecerles a todos los que estuvieron por aquí el día de hoy. Palabras finales, mi querido Mike. Pues miren, este, si quieren empezar con Pokémon, creo que Journey es un buen, o si simplemente quieren ver Pokémon, creo que Journey es un buen, una buena temporada porque pues no necesitas como que conocer muchas cosas. Obviamente, si ves los demás, pues vas a sentir más bonito así como, por ejemplo, con los capítulos que les comenté, pero creo que es, este, padre porque pues es como un torneo, digamos, cerrado, ¿no? O sea, es como una historia que culmina cerrado. Entonces, este, es una buena temporada, no son muchos capítulos, entonces creo que pues lo podría ver y si quieren adentrarse, ¿no? Y obviamente pues recomendar, este, pues los juegos, ¿no? Que puedan, que si quieren adentrarse, pues siempre, nunca es tarde para poder ser un maestro Pokémon, o un entrenador mínimo. Métanse a Pokémon GO, a los diferentes juegos, hay muchas películas que pueden ver, este, entonces pues sí, o sea, no, no, no le teman, créanme que muchos dicen que Pokémon es un, un Pokémon, un juego para niños, pero, por ejemplo, ya cuando te metes a la parte de, no, pues es que digo, la verdad es que no es así, porque cuando te metes a la parte de competitivo, este, pues ya no, ya no es nada, no es nada para niños, ¿eh? Un niño no puede jugar competitivo, bueno, al menos de que seas un niño genio, ¿no? Pero un niño no puede jugar competitivo porque son muchas cosas las que tienes que aplicar en Pokémon. Entonces, si te gustan ese tipo de juegos de competitivo, pues créanme que Pokémon es uno, es un juego ideal, este, pero sí es invertirle mucho tiempo para poder, este, ser un buen, este, competitivo. ¿Anotar un gol? Pero pues nada más. Creo que sí, ¿verdad? ¿Se escucha el partido? Un poquito, un poquito. Ah, bueno, pero, pero bueno, es este, simplemente la recomendación. Pero muchas gracias, joven, la verdad, ya sabes que siempre es un placer, este, estar aquí en este programa, en este bonito programa, y sobre todo, pues para platicar de las cosas que tanto nos gustan. Ah, pues gracias a ti por habernos acompañado el día de hoy, yo, porque yo siempre lo voy a decir y lo seguiré diciendo, si te gusta algo, un videojuego, un anime, un manga, un cómic, no importa si eres un niño de cinco o cien años, tú disfrútalos sin que te importe absolutamente nada. ¿Qué importa que tengas cinco años y estés cazando Pokémon o qué importa que tengas cincuenta, setenta o mil años y estés cazando Pokémon? Si tú lo disfrutas, creo que con eso es más que suficiente y que no te importe lo que digan los demás. Y creo que con eso me quedo el día de hoy. Pues no me queda más que agradecerlos por habernos acompañado el día de hoy. Les recuerdo que este programa ya una vez, el día de mañana posiblemente, ya la estará disponible a través de iVox, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Tone Radio, Mixcloud y todas las retransmisoras de podcast y podcasting habida así por haber. De igual manera, si estás viendo esto en video o quieres enterarte cuando los grabamos, bueno, pues entre semana ya sabes, ¿no? En el YouTube morado aquí estamos entre semanita grabando estos programas, haciendo otro tipo de retransmisiones para que nos acompañes, puedan ser parte de esta plática. Los días domingo también en el YouTube normal, en el YouTube rojo, ahí grabamos justamente los podcast justamente de la semana regularmente, pero pues también acompáñenos acá en estas redes sociales para que sean parte de la conversación. En esta ocasión podemos agradecer y mandar saluditos a Sarai, a Rubén Garbaz y a Negacuichi que nos acompañaron el día de hoy. ¡Saludos! Saludotes y claro que sí, a lo ven Mike Maca, que ojalá ojalá te detengamos en otros programas más, muchacho, que ya se le extrañaba muchísimo y qué bonito que sigas por aquí. Haciendo tu aparición como este... como cameo de Pokémon. Ándale, soy un cameo, es el regreso de como Serena, así yo sé, es mi cameo. Tu cameo. Ya ven para que vean, así se puede. Pues nada. No, pues muchas gracias, gracias, gracias. Y sí, espero que ya podré estar un poquito más frecuente aquí con todos ustedes. Pues ojalá, ojalá que sí. Y pues no me queda más que agradecerles y recordarles que superen sus... Ah, bueno, por cierto, nos apellas con su follow, sus inscripciones, sus comentarios, todo eso, ya saben, para apoyar el algoritmo. Y ahora sí, dicho todo esto, no me queda más que agradecerles y recuerda que supera tus límites y... ¡Blues Ultra! ¡Blues Ultra! Y hasta la próxima. Bye.